¡Ay no, 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 no! Tengo que hacer todo de vuelta Ok, 12, vamos de vuelta Eh, Grefg, sí, este, vamos de vuelta Eh, una toma rápida de dinero en efectivo Una orbea gigante Ey, Capitán tiene 8 dedos Eh, este es un, el extraño Djokovic Eh, era el rojo Y ahora estás la pregunta 9 Somos unos genios Somos muy inteligentes, nos sacamos un 10 en el Ese chico era guay que yo Estaba vestido de guay que yo Es el August del futuro Ok, somos muy inteligentes, chicos Ustedes vieron como aprobamos eso, ¿no? ¿Por qué hay chicos volando En aviones de papel Y me acaban de tirar Hola chicos, soy August Y hoy tenemos un video muy especial porque nos encontramos Nuevamente en la escuela y este es nuestro lugar Parece que nos castigaron, chicos Estamos alejados de todos ¿Qué está pasando acá? La escuela es realmente pequeña Animal gigante o deberían decir gigante Estoy asustado o desorientado No te preocupes La escuela encogida es probablemente totalmente Que, que no, no se entiende nada Chicos, me está tirando un trabalenguas Este señor cerebrito La escuela encogida es probablemente totalmente normal Y no es parte de una agenda malvada ni nada Ok chicos, parece que nos están atacando hormigas gigantes Vamos a tener que escaparnos Vivimos en una sociedad No me digan Tenemos que deshacernos de toda esta mercancía Contrabandeada de capitán Ah, sí, claro Me está vendiendo cosas, chicos Es un tramposo, ¿verdad? Vamos compañeros Debemos trabajar juntos para averiguar ¿Quién encogió la escuela? Ah, ok, chicos Seguramente fue la hormiga malvada Que nos está tratando de comer a todos Era mejor que averigües ¿Qué está pasando? O le diré al director que lo hiciste ¿Qué? Pero si yo no hice nada Ay, Dios Se dan cuenta, ¿no? Pero bueno chicos Quiero que dejen muchísimos like, comenten y suscribanse al canal Vamos a ver dónde nos podemos escapar No sé ¿Qué estoy haciendo? ¿Dónde estoy yendo, chicos? Es un hobby súper, pero súper extraño Donde hay chicos corriendo por todos lados Donde hay charcos de agua Donde hay lava Ah, no Es un botón rojo ¡No! Ese chico estaba... ¿Por qué me metí por acá? Ah, no era por ahí Ay, guarda Tené cuidado ¿Qué pasa si sin querer me choco contra uno de ellos? Creo que pierde nivel, ¿no? Ok, chicos Ya esto no me está gustando nada Son pasillos muy largos Son interminables Ah, guarda Tené cuidado ¿Qué hacía ahí? Había un ninja ¿Lo vieron? Tenía el pelo azul todo vestido de ninja Ok, chicos No, no Esta escuela Sí que es para chicos extraños Creo yo A ver qué dice Los gusanos se están empezando a atravesar el suelo Adelante ¿Cómo que los gusanos? ¿Cómo que hay gusanos? Chicos, no me gusta para nada eso Ah, guarda Guarda Cuidado Una flecha Saitá A la rubia Una banana Un vaso de agua Y ahora sí el pulpo Ah, no eran gusanos Ok Gusanos Tené cuidado Y llegamos por fin A la parte final Ey Está vendiendo bromas para adelante Ah, ok Chicos Están todos graciosos Miren Están tirando pelotas por todos lados No, esto no me gusta para nada De verdad ¿Qué? ¿Lo vieron eso, no? Acabo de pisar en la parte donde Me morí Oh, por Dios Maté a Potter Acabo de pisar en la parte donde no se podía pisar Chicos Ok, este hobby está todo roto Sigamos avanzando Y ver si podemos Ah, guarda Ver si podemos Me morí Sigamos avanzando Y ver si podemos Avanzar Sí, ah, busqué Qué inteligente que sos Ah, me morí No, me voy a tirar la pelota Ah, menos más Ahora sí Saitá Tenemos doble Saito, chicos ¿Y por qué este bebé enorme está en pañales? Para borrar este Saito Debes presionar el botón de Saito nuevamente Ah, ok Me está explicando De que tenemos doble Saito Un poco tarde, ¿no? Pero bueno No pasa nada Está bien Te perdono Señor bebé gigante Ahora entiendo, chicos Es una escuela gigante para bebés Por eso es que está todo Está todo chiquito No, 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 no Me acabo de dar cuenta Un poco tarde Pero bueno Miren lo que es el pasillo O sea No es que nosotros somos chiquitos Es que somos unos bebés Se dan cuenta de eso, ¿no? Acá está El señor bebé gigante Tendremos que superar esta pelea de comida para continuar Ok, pelea de comida, chicos Eso sí que me da miedo Vamos Sigamos avanzando Los bebés se están portando demasiado mal, ¿eh? Eso no me gusta para nada Hay que llevarlos a una ¡Ey! ¿Qué te pasa? Hay que llevarlos a una guardería Casi me pega Ah, casi me quemo Casi me pega Casi me quemo ¿Qué es eso? Paren, paren, paren Hay una especie de Mi pan de buttermilk Hecho en casa Huele genial Ay, chicos No puede ser Son como una especie de De brujas Ok Esto me hace saltar Ok Sigamos avanzando Dos Tres Guarda la hamburguesa Cuatro Saito en el aire Cinco Saito en el aire Llegamos Menos mal Ahora Todo esto es queso Cherry ¿Por qué? Las maestras cocineras Son una especie De ranas malvadas Ay ¿Qué hice? ¿Quieres un sandwich De rata tostada, querida? Ay, qué asco, chicos Ok, ya está Esta no me gustó para nada ¡Ah! La olla Acá es donde cocinan la comida Ok No, no, no Me tengo que ir Me tengo que ir urgente De esta escuela de locos Ah Me voy a comer Me voy a comer Me voy a agarrar Me voy Listo, ya está Oye, holgazán Si quieres llegar a la biblioteca Tienes que pasar mi examen Bué, ¿qué le pasa? ¿Cuál de estos es la identidad secreta Del señor Cook? Eh, este Uy, menos mal ¿En qué tapastas? Uy, en la 13 Me morí Ok, Capitán Calzoncillo Se llama el bebé gigante Vamos, en la 12 Ahora ¿Cuál de estos personajes No es de la serie de Capitán? Eh, Grefgher Este, ¿de dónde salió? ¿Qué es este juego? Uh, una toma rápida Dentro de... No, no lo leí ¿Qué criatura se puede ver Fuera de la ventana? Una hormiga gigante Abeja Rey ¿Qué? Ok, chicos ¿Cuántos dedos tienen los personajes De... Uy, no tengo ni idea 8 Ay, menos mal ¿Quién canta el tema de Capitán Calzoncillo Que reproduce Slash? Al extraño Ok, chicos Slash Porque estaba Slash El tren viajando a 70 millas por hora Sale de Westbrook Diferente de 260 millas de distancia Al mismo tiempo El tren ve viajando a 60 millas En direcciones ¿Cuántos kilómetros de cuenta? ¿Y a cuánta distancia está Isolde? ¿A qué distancia de cada ciudad se encuentran? No, chicos, no ¿Qué es esto? De verdad ¿Qué es esto? Me están preguntando cosas súper difíciles Es este, obviamente ¡Lo pasamos! ¿Qué pregunta numérica es esta? La 10 ¡Ay, no! No, no, no Tengo que hacer todo de vuelta Ok 12 Vamos de vuelta Gref... Sí, este Vamos de vuelta Una toma rápida de dinero en efectivo Una hormiga gigante Capitán tiene 8 dedos Este es un... El extraño Djokovic Era el rojo Y ahora está en la pregunta 9 Somos unos genios Somos muy inteligentes Nos sacamos un 10 en el... Ese chico era guay que yo Estaba vestido de guay que yo Es el Augusto del futuro El futuro es hoy ¿Oíste, viejo? Ok, somos muy inteligentes, chicos Ustedes vieron cómo aprobamos eso, ¿no? ¿Qué... ¿Por qué hay...? ¿Por qué hay chicos volando en... En aviones de papel? Y me acaban de tirar No, no Esto está difícil, ¿eh? Otra vez Es un nivel muy difícil Guarda Cuidado Listo, llegamos Es un nivel muy fácil No creo que tomar un ataque A través de las paredes Sea muy seguro ¿Cómo que no? Es súper seguro Mirá, mirá, mirá Esto se hace así Me morí ¿Cómo que no? Esto es muy seguro Otra vez Por fin, por fin lo ganamos Ahora solamente hay que llegar hasta... Hasta allá Me morí No, no, no ¿Qué estoy haciendo? Augusto, ¿qué haces? ¿Qué estás haciendo? Por favor, qué manera de perder tiempo Una hora después Por fin, por fin lo ganamos Por fin lo ganamos Sí, ahora es el momento de saltar Sí, ay, qué me importa Dios mío Déjame tranquilo Me volví loco en ese nivel, chicos Así que me quiero escapar de esta escuela No aguanto más De verdad que no aguanto más a nadie Guarda Uno, dos Perfecto Casi me muero Uno, dos Listo, llegamos Ahora sí No debes dejar que ninguno de los inodoros parlantes ¿Cómo que? ¿Inodoros parlantes, chicos? ¿Inodoros parlantes radio... Radio... Radioactivos? Ay, no, ok, ok, ok Para, para, para Guarda, gracias Permiso Déjame pasar Chicos Este hobby Este juego Es una mezcla de todos los juegos juntos Permiso, permiso, permiso Ah, ah, hay muchos Guarda Por acá Llegamos a no ser salvo ¿Qué es esa cosa de baño? Y bla, bla, bla Nos tenemos que tirar por acá Ah, no Hay un robot enorme Que nos quiere matar Esto es un gran inodoros turbo Ok, vamos a tener que meternos por acá Y tratar de escaparnos por las tuberías Ok, chicos Ahora sí empieza el mayor desafío Las tuberías del infierno Seguramente es rápido No entiendo Cuidado El Turbo Toilet está tratando de... Ay, no, no puede ser ¿Cómo que el Turbo Toilet? Ahora entiendo todo, chicos Ahora entiendo todo Es el... Es el auminadoro gigante Que nos quiere asesinar Ok No importa, no importa, no importa Lo vamos a ganar ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Una mano enorme Cuidado, cuidado Listo, ya está Ahora sí Saltamos Zafamos Guarda Guarda con ese Guarda con la mano gigante Chicos, no, no, no Este obi Este obi Imposible Los tentáculos de la señora Chef Ok ¿Le sale este Saito? Ojo 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 a vos Podéis ir haciendo un poquito de trampa Ir adelantando con el doble Saito Uno, dos Listo, llegamos ¿Por la escuela? ¿Por qué la escuela tiene un sistema de canterillado tan grande? ¿A dónde va el presupuesto? Algo están planeando Encontré Goosey Grow 4000 de Poppy Pants Podemos usarlo para arreglar la escuela Ahora solo necesitamos una salida Ok Vamos a tratar de encontrar una salida Y poder arreglar toda esta maldita escuela Uy, guarda otra vez el puño Uno, dos No Hay un profesor súper loco acá Y hay un enaboro súper loco acá Apúrate Apúrate, puño que me quema Ahí está, menos mal ¿Qué dice el Capitán Cazosillo? Cayó en el agua del alcantarillado Iki adelante Alcantarillado Iki Adelante Y volvió a convertirse en el Super Cram Ten cuidado ¿Cómo? ¿Cómo que ten cuidado? Pero el Capitán Cazosillo No es bueno supuestamente Tengo mucho miedo ¡Tiene ropa! ¿Puede alguien explicarme Que me desperté casi de nudo En esta alcantarilla Húmeda y viscosa? Uy, qué miedo que tengo Chicos Yo mejor me voy ¡Me acaba de retar! Pero señor Señor Krupp Ese era el profesor Poppy Pants No nosotros ¡Claro! Ese profesor que está haciendo todo eso Poppy Pants está en un alboroto ahí afuera Se está peleando con todo Miren Está el robot Y a ver qué nos dice el director Ustedes han sido responsables De una broma tras otra Pero un robot gigante Hecho para matar a todos Los está llevando demasiado lejos Ok Vamos a tener que detener Al robot gigante Que está destruyendo a todos Hay que tirarnos acá Hay que ir por acá Chicos La juela se queda a pedazos Vamos a tener que escaparnos rápido Antes de prendernos fuego ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ese maldito profesor Me mató ¿Dónde está? Ese maldito profesor Guarda con eso Guarda con eso Guarda con esto No, no chicos Es imposible Este nivel de verdad Que es muy difícil Hay demasiadas cosas Como para esquivar Me morí Vamos Una vez más Guarda con eso Guarda con el avión Guarda con la cocinera Sí Saito doble Saito doble Toca el checkpoint Listo Ahora sí A correr como unos locos A correr como unos locos Saito Hamburguesa Me morí Pero Pero Ay Dios Menos mal Eso sí ¿Qué? ¿Son cucarachas? Ah no Son tigres Ok ¿Por qué hay tigres Girando? Uf No, no, no Esto es imposible Ahora sí que se vienen modios Se viene el juego Modo Dios Modo imposible Miren todas las cosas Para esquivar Que ahí Son demasiadas Miren Hay unos tigres Hay zombies Prendidos fuego Hay ácido Hay Chicos Pero no me haces Doble Saito Vamos Vamos de vuelta Uno Me morí Vamos de vuelta Uno Ay no No me está haciendo el doble Saito ¿Qué está pasando? Ahí está Listo Ahora sí Tenemos el doble Saito Por fin lo vamos a ganar Y si vamos despacito Creo que eso funciona mejor ¿No? Ojo Ojo Cuidado No Voy a tener que Saitar para Allá Vamos Corre como un loco Guarda Guarda con esos loquitos Perfecto Ahora sí chicos Tocamos el checkpoint ¿Cuál de estos creó la basura? Este No me esperaba eso Perfecto ¿Quién es mi capitán Casosillo para la primera? Broma ¿Qué palabras? El sueño Pixar No entiendo nada chicos No entiendo nada Ok Esto sí que se está volviendo Un juego muy pero muy raro ¿Cuántos días pasamos en esto? 10 Ay menos mal Por fin Adiviné Tocamos el checkpoint Y no tenemos que sufrir nunca más Esas malditas preguntas Me quiero ir de la escuela 2 2 Perfecto Bien para el costado Bien para el costado Me choqué No 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 Miren Miren Si vamos todos por el costadito No pasa nada creo Ok Ok Guarda con esta loca Perfecto Está destruyendo toda la escuela Llegamos Y ahora sí Dame la máquina Rayo láser Como para tratar de matar eso Solo el poder de la música Puede detener ¿Qué? Me acabo de poner a tocar la guitarra Y destruimos el inodoro Ah pues No 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 Esto es increíble De verdad Es la historia más loca Que escuché en mi vida De Roblox De verdad Como un inodoro gigante Ataca toda la escuela Y después los ayudamos Tocando una guitarra Ok Eso sí que es raro ¿Está la historia 2 de esto? No lo puedo creer chicos Quiero que dejen muchísimo Un like Comenten Suscríbanse al canal Si quieren la historia 2 De verdad Comenten Pero no sé Creo que no me animo A jugar la historia 2 Pero bueno Felicitaciones Estás convertido En el nuevo héroe de esta ciudad Me voy a poner la capa Y Ah Ni siquiera me regalan la capa Chicos Ok ¿Saben qué? Yo creo Que me voy A mi casa Chau Nos vemos en el próximo video Ay no Ay no Me metí en el juego 2 No puede ser X ¡Gracias por ver! ¡Gracias!